¡Hey! Hola amigos, soy Sinmasters, con un nuevo vídeo. Si es nuevo en mi canal, bienvenido. Y si no, también. He hecho sin querer una captura de pantalla, pero bueno... Ehm... Sí. A ver, que tenía yo por aquí, vale... Tengo... ¿Tenía un hueso? No, me va a aparecer, no sé por qué. Tenía la cabeza y tenía un hueso. Vale, pues como ya he tenido 5 likes, tengo 6 likes actualmente, ahora mismo... Ehm... No sé por dónde está el dibujo. Bueno, vamos a menear un poco, a ver si encontramos hierro o algo. Y la música está... muy alta. Y supongo que mejor este servicio... Vale, eso sí está bien. Vale, eso está mejor. Está valitísimo todo. Vamos a intentar encontrar hierro, chicos. Y luego... Ehm... Seven Days to Day, en las aventuras que sean... Todavía no tengo. Eps... Entonces, se me ha iniciado todo. Estuve... Con... Un compañero, un amigo, Drake. Que... En el alfa 1.5.2. Ehm... En un server. No sé, claro, un server en otras versiones. Oye, si alguien me lo quiere explicar, me lo puede dejar ahí perfectamente en los comentarios. O me pueden enviar algún tutorial a la vez. Vale, amigos, ya estoy de vuelta. Eh... Mi madre ha venido aquí a jorobarme el día. Es lo que hace. O sea, viene y me jorba la grabación. Así que, bueno... Lo habré editado, así que... Se ha estado yendo ahí. No sé si se ha oído de fondo. No sé si se ha oído de fondo. No sé si oído este vídeo un poco bajo. Porque voy a bajar el vídeo porque mi padre está limpiando. Mi madre está hablando ahí... Muy alto, que tiene una voz muy... Aguda. Bueno, no aguda, no. No es aguda. A ver si os explico bien. Tiene una voz muy alta. ¿Veis? No sé si está... Espero que no os ahogáis porque intentaré bajar el sonido lo máximo posible. Pero si llega un momento en que se me deja de ir a mí o al juego, pues... No puede bajar lo suficiente. Así que yo estoy hablando un poquito alto. Porque si no, madre mía, esto no lo puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no sé. ¡Opa! No sé nada más ya que estoy. Vale, ¿qué te estaba contando? Ah, sí, no es mi madre. Eh... La madre, muchos nos querrán, pero... En estos de los vídeos... Jolvar los vídeos... Saben perfectamente a ellos, chicos. Seguro que el que tenga... Que sea YouTube que tenga madre... Seguro que no comprende. Vale, bueno. No meto YouTube que tenga madre, ¿no? Digo yo. He aceptado un confeccional. Bueno, ese es el tema. Estamos hablando ahora mismo. Tengo que... Tengo que sumar un minuto. Tengo que sumar un minuto. Me he confundido el tema. Bueno. Carboncillo. Carboncilio. Para los cilios. Vale. Vamos a aplicar aquí este carbón. Yo creo que tengo hierro arriba, ¿no? Se me hace un pico de hierro. Pues creo que en el último capítulo cogí hierro. O sea, no me acuerdo. Y también me gustaría pediros... O me dijeron 5 likes. Solo pido 5 likes. Ahora somos 73 o 75, creo, en el canal. Y yo solo estoy viendo 5 likes. Aunque 5 de esas 75 personas den like, pues ya... Yo sigo con las series. No os estoy pidiendo más. O sea, no os pido esas cosas de, yo qué sé... Todos likes o 20 likes. No, son 5 likes. No es tanto. No sé qué os cuesta dar algo del sitio. O sea, el video está de mejor. 20 reproducciones y 6 likes. O... 32 reproducciones y 3 likes. O cosas así. O sea, no... Es muy desproporcionado, la verdad. Os pido un poquito de participación en el canal. ¿Qué dificultad lo tengo? Vale. Bueno, pues eso. Simplemente hablar de eso. También comentar que... Le he hecho un nuevo parkour RPG. Es el que yo comento todo lo hago. Le he hecho un nuevo parkour RPG en Great Town. Es una carrera. Para que la haga con ver si puede. Y si no puede, pues que la agrave conmigo. Y diréis, eso es injusto. Tú te sabes... Cómo llegar. Pues son... No os digo, son dos caminos. Diferentes. Diferentes. Y vosotros te diréis... Ah, es que tú sabes cómo llegar. Trampa... No, yo voy a dejar elegir. Hay un camino que tiene pocos puntos de control. Que si te caes tienes que retroceder bastante. Y que da bastante rodeo. Y hay otro que tiene una pequeña prueba de tiro con arco. Que hasta que no te cargas una pared no puedes pasar. Me tengo que hacer más antorchas. Así que vamos a hacer más antorchas. Me va un poco mal la tecla shift. Veis lo que os... ¡Amos! Veis lo que os digo, chicos. Ahora... Sí que este... Este teclado va... Bastante mal. Me voy a tener que coger uno de los dos. Esto es un portátil. Nada, tengo ocho de hierro. No sabía que cuida tanto de hierro. La verdad, pensaba que tenía... Lo que sé. Dos o tres. Vale. Esto por aquí. Así, así, así. Un pico de hierro. Una espada de hierro. Y ahora va a hacerme nada de armadura, pero bueno. Vale. A ver si encuentro algo por fin útil. No sé, más hierro o diamante. No, vale. Estaría bien que dijera diamante y apareciera diamante en mis narices. O digo... Se termina aquí el episodio. No, está de nuevo, ¿no? Vale. Es que como la última vez... Si me quedo un poco corto por los cortes y eso, yo estaba cansado. Pero bueno. Vale. Aquí hay tierra. No sé si hay murciélagos por tanto no es mina. Vamos, quiero decir no mina no es cueva. Las minas se las cago yo o las minas construidas. Esas que están abandonadas. Los otros son cuevas. Pero bueno. Una pregunta. ¿Tengo ya mi skin? Sí, vale. Esta vez se me quedan problemas en Minecraft y no me aparece mi skin. Cuando ha cambiado versión. Bueno, ha sido un problema. Tengo... No sé si lo notaréis. Tengo la nariz un poco... ...tapurada. Por lo que no puedo hablar correctamente. Vale. Así que si me doy la voz más apagada de lo normal. Que ya suficientemente apagada que la tengo normalmente. Pues es simplemente por eso. Tengo la nariz apurada por completo y tengo que friar por la boca. Así que por eso de vez en cuando haré algunas pausas. Como estas. La mina tampoco... Estoy bastante acostumbrado ya. Pues solo tengo la nariz apurada. De ahí que se me oiga un poco apagado siempre. Y tengo la voz así como... Como decían algunos. Como que... Que tientan cargarme. Pues es por eso. Tengo la condición de nariz que no... Se me tapona muy fácilmente. Las fosas no sabes si me cierran. Y no... Poder explicar correctamente y claro. Bueno. Pero por lo demás... Tampoco... Yo solo os digo eso. Solo te digo eso. Joder... Esa va a ser mi frase. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa? Llego mi frase y me aparece hierro. Eso vale. Solo te digo eso. Venga. ¿Cuánto tengo? Seis. Y luego ocho. Me puedo hacer pechera. No. Tenía tres. Pechera me sobra uno todavía. Si fuera un diamante. Me hace una pala. O Luzu. Ha comentado. A Luzu. Vamos a darle dislike. Y si. No se por qué. Pero... Eso me sale igual que vegeta. Eso me sale igual que vegeta. En eso de cuando digo lo de dislike. Mmm... Me sale de vegeta. Es lo que tiene ver a tantos youtubers. Se acaban pegando algunas cosas. Bueno. Vamos a decirle a comentarlo. A Luzu. A darle dislike. No se que. Eso es de vegeta. Y se me ha pegado. Y no quiero quitarme una. Es como algunas cosas. Como decirle en vez de creeper. ¡Pum! Es de Donoche Chincheto. Pues claro. Son cosas que se te quedan. Vean muchos youtubers. Se te quedan. Vale. Bien. Me hago un poquito de lag. No. Vale. Venga. A ver a por mí. Vamos. ¿Vean? ¿Qué pasa? ¿No vas a venir? Vamos. Venga. Venga. Cáete aquí. Cáete en mi trampa. Aquí me aparece de todo Bueno pues Me va a tocar esperar Cámara rápida Vamos, ya pasa Vamos, pasa Más quería Más quería Vale, vamos a ver Tampoco es lo que ya te veía Mira, te veía ya Amanece Amanece ya Mala 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 y 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 vale chicos ya está amaneciendo vale ya han muerto todos bueno un pequeñino no pequeñino malo no me gusta hacer cultivos como con muchos pequeñines oye son chiquititos y dan matones porque tengo que tener sin poner el manajillo robando voy a tener la tierra a mano para atacarlo cuando haga falta y bueno pues dentro de poco vamos a cortar el vídeo no me han dado nada apenas han dado algo no y caños los esqueletos oye esto me voy a llevar como comida por si acaso porque vamos estoy como para desperdiciar algo de comida lo mismo que sea esto tengo una manzana no al menos subí ya después de este vídeo seguramente un vídeo enseñando mi pixel art en un server y dejar el server en la descripción estoy viendo un arqueo en serio donde esta? donde esta? donde esta? donde esta el arquero? oh vaquitas me siento chiquitinas pero necesito mataros vale no 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 nada nada vale vale dame cositas como decía un profesor mio cositas cositas tiene mi libro que cositas tiene minecraft ah y otra vaca y cuanto lag ala cuanto lag tengo no se porque no se quizás es que me va 4 frames por segundo voy a hacer yo mi propio camino por aquí ala ala que mal va cuanto lag tengo los nubes desactivas por lo tanto si que raro que raro porque me va con tanto lag vamos a ver si consigo salir de esa trampa mortal vale vale y me voy a hacer unos patucos como? asi patucos de cuero preciosos y pintados de rojo que quedan mas bonitos perfecto bueno pues chicos vamos a cortar aquí el episodio ya que me va con tanto lag que a ver si os soluciono y ya sigamos en el próximo capítulo venga amigos hasta otra adios